El país tiene inquietudes respecto a cómo se desarrollan los procesos educativos. La universidad también se preguntó cómo estamos nosotros contribuyendo para una mejor educación en el país. Y de allí partió una propuesta de un proyecto que se formuló dentro de los proyectos llamados PMI en el Ministerio de Educación, que son planes de mejoramiento institucional, en este caso para la formación de profesores en la Católica del Paraíso. El proyecto fue un proyecto que atravesó unidades académicas de esta universidad y de algún modo se comprometieron en generar cambios profundos, tanto en la formación como fundamentalmente en la interacción con el sistema escolar. Lo que nos interesa es el profesor actuando como profesor en las aulas, no un profesor que está formado lejos de la realidad. Y por eso la importancia de una práctica profesional con todos los elementos posibles que permitan poder llevar a cabo el aprender a enseñar en las aulas. Es nuestra segunda práctica. La inicial es más observación. Yo la realicé en este mismo colegio. Y ahora es más intervención en el curso. Es distinta. Es más el mundo real. Cuando uno sale realmente a hacer clases, nos están preparando para eso, para estar en el aula nosotros solos. Un mes de observación y de lleno a empezar a intervenir con el profesor, que el profesor de verdad ha sido muy amable con nosotros. Siempre nos incita a querer que hagamos nosotros más cosas, que hablemos con las chiquillas, que nos pregunten, responder consultas y todo eso. He intentado hacer como lo contrario que me tocó vivir en mi práctica. Igual fue una experiencia un poco negativa la que yo tuve. Y desde ese punto de vista intento hacer lo mejor desde mi parte, donde entregar oportunidades para que nos podamos equivocar todos y ahí podamos ir mejorando. Y también esa disposición a poder escuchar y poder ir mejorando las cosas. Pero lo importante es que sea mutuo. O sea, tanto yo se lo digo a los chicos, pero también cuando ellos hacen mi observación de las clases que al principio, también yo las espero de vuelta. Y siento que en estos dos años que llevo ya, este es el cuarto semestre, siento que ha ayudado mucho a cómo voy a ir desenvolviendo las clases. Yo creo que es un trabajo donde hemos ido creciendo los dos, tanto ellos como alumnos en práctica y uno como profesor mental. Lo encontré estupendo. Lo encontré estupendo. Una, porque ya los años que tengo docente, es interesante poder actualizarse, eso en primer lugar. Y esto permitió que nos abriéramos, conocer otras experiencias. Y bueno, eso resulta siempre enriquecedor. Nos aporta muchísimo. Y nosotros también poder aportar. Confío mucho, tengo mucha esperanza en que lo que estamos generando, de alguna manera cree redes de profesores nuevos que logren transformar esta sociedad en la cual vivimos. Esta universidad, yo diría, tuvo el mérito de poner el tema de los profesores principiantes en la palestra nacional y en la preocupación del ministerio. Hoy en día se habla de lo importante que es el seguimiento de los profesores que salen y que se enfrentan al sistema escolar y que muchas veces, en muchos de ellos, produce una suerte de pánico respecto a su ocasión. Por otro lado, también, en este mundo que avanza vertiginosamente, era importante que nuestros profesores supieran, ¿no es cierto?, y tuvieran una formulación básica en el idioma inglés. ¿Ya? Y se ha incorporado en todos los programas el inglés. Los cursos de inglés se diseñaron en función de responder a los descriptores del marco común europeo de las lenguas. Se monitorean con una serie de pruebas estandarizadas y de progreso de la Universidad de Cambridge orientadas a la certificación de los alumnos. Hace un año tuve la maravillosa experiencia de realizar una pasantía internacional en la Universidad de Western Washington University. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a clases de aula de profesores que realizaban clases de matemática y también tuvimos la oportunidad de visitar clases de la universidad sobre didáctica de las matemáticas. A partir de nuevos enfoques, la enseñanza está centrada en el aprendizaje de nuestros estudiantes y eso implica centrarnos en sus dificultades. Este aprendizaje no solo se basa en el docente, sino que depende de todos los integrantes de la comunidad, la universidad, la comunidad, los profesores de aula y principalmente los niños y sus familias. Pasantía consistía en participar de las prácticas en colegios ubicados en contexto rural. Aparte, están insertos dentro de comunidades embutas. Este contexto permea todas las prácticas que tienen que ver con la pedagogía. Fue tan evidente la diferencia que había entre mi cultura y la cultura imperante en la escuela que te obliga necesariamente a adecuarte, porque es el docente el que tiene que adecuarse. Los niños no se van a adecuar, su contexto sigue siendo el mismo. Bueno, la formación inicial de profesores hoy día en el mundo, no en nuestra universidad, que en el mundo, en aquellas universidades que realmente consideran que el aprendizaje tiene que estar en los contextos reales de los estudiantes, la tecnología debe jugar un rol muy importante. Entonces, en esa lógica, gradualmente, el PMI fue, a comillas, aprendiendo que la tecnología debiera incorporarse a las aulas. Pero, sobre todo, poner en manos de los profesores que forman a los futuros profesores una formación donde dieran valor a la tecnología. Y no solamente le dieran valor, sino que realizaran prácticas docentes con tecnología a modo de que fueran prácticas modélicas para que ellos lograran iluminar a estos futuros docentes de que es posible aprender más y mejor cuando se ocupa la tecnología. Nuestra universidad logró generar un sistema informático que se conoce como CEPRAT, que permite el seguimiento y monitoreo de todas las prácticas docentes. Hoy día, a 2016, han pasado por la plataforma unos 500 estudiantes, lo cual permite tener una foto del momento, pero también un seguimiento en los últimos años de cómo han sido sus prácticas. No es un software ni un sistema comprado en el mercado internacional o nacional, sino que fue hecho por los propios técnicos e ingenieros de la dirección de informática de la universidad. Y eso también constituye un plus interesante, no solo porque lo hicieron ellos, sino porque también permite ir haciéndoles los ajustes en la propia universidad. Nos ha servido para mejorar el proceso de estandarización de las competencias a través de toda la universidad, en lo que son las carreras pedagógicas, y aquí nos va entregando criterios de cómo los chicos van desarrollando su proceso de práctica, qué competencias son las que hay que mejorar, qué competencias son las que estamos bien. Es una plataforma que permite al estudiante subir sus archivos solicitados por el tutor de la práctica, permite detallar cada uno de los aspectos que solicita el curso, y permite llevar de manera organizada cada uno de los trabajos solicitados, las calificaciones asociadas, las retroalimentaciones realizadas por el tutor, Sí, definitivamente la plataforma es útil, principalmente porque tiene vinculación directa con el aula virtual y el correo electrónico. O sea, cualquier notificación que llegue es notificada al correo electrónico y realizada en la plataforma de CEPRAT. La mayoría de los proyectos que participaron en esta línea dicen relación de articular lo que significa la investigación en el ámbito educativo de la formación inicial de profesores, pero con el sistema escolar. Por eso, en ese marco, los proyectos que participaban, y particularmente mi proyecto, decían relación con construir una metodología, desarrollar los objetivos y particularmente obtener resultados de la interacción entre lo que uno investigaba con los agentes de la escuela. Estoy señalando preferentemente estudiantes y profesores. Sala 3 es el acrónimo de Aula de Aprendizaje Activo. Y una Aula de Aprendizaje Activo es precisamente eso, es una aula diseñada para que el estudiante participe activamente en su proceso de aprendizaje y no sea un observador pasivo, que es lo que ocurre normalmente en una sala normal. Las tecnologías son apoyo. Lo importante es el trabajo interactivo, que les permite, por un lado, aprender más, retener más, pero por otro lado, les genera otras habilidades transversales, capacidad de argumentación, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de debate, capacidad de presentación. O sea, la formación del estudiante es mucho más potente. Esta sala prácticamente no existe en Chile. Con las tecnologías que implementamos y con el esquema metodológico es realmente pionera. Por lo tanto, yo creo que estamos dando un salto cuántico como universidad en buscar, apoyado a las tecnologías, nueva forma que nuestros estudiantes aprendan. Yo quiero en primer lugar agradecer al Ministerio de Educación por la confianza otorgada a nuestra universidad, por el apoyo que nos ha permitido realizar una profunda evaluación y mejoramiento de todo lo que es la formación de profesores en la Pontificia de la Universidad Católica del Paraíso. Tarea que es una de las prioridades permanentes en el trabajo institucional de nuestra universidad. Y ahora resta que la universidad continúe trabajando en la consolidación de los avances logrados y entrar en una lógica de mejoramiento continuo en lo que es la formación de profesores en nuestra universidad. de la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!